¿Cuál tiene 80 euros en billetes de 5 euros si el número de billetes es igual? Si el número de billetes de 5 euros es el cuadro, entonces el número de billetes no llega a la clase Entonces, vamos a poner que el 5 euros tiene el que billetes, ¿diste? No, 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 el número de billetes es el que billetes Entonces, te dice que el número de billetes de 5 euros es el cuadro del número de billetes de 9 euros en billetes Entonces, el dinero que tiene, el billete de 5 euros es 4x por 5 más Entonces, el dinero que tiene que billetes de 10 euros es el número de billetes de 10 euros que tiene Cuando el número de billetes no va a estar abriendo, tiene que ser 100, ¿sabes? Y ya está, 5,4, 20, 20, igual, 10, igual, 10, igual, 10, igual, 10, igual, 10, igual, 10, igual, 10. Así que, este es el que se la ha inventado, o no lo ha inventado Es el que se la inventa, o no lo ha inventado Gracias.